No se olviden de donar en el cofón que hizo mi hija, les encargo mucho. La familia de Michelle Viet está desesperada. Ellos, al igual que miles de personas, perdieron su patrimonio tras el paso del huracán Otis. Creo que es un sentimiento mutuo, me levanto llorando y con mucha ansiedad. Mis papás están igual, momentos buenos y momentos malos. No puedo regresar a Acapulco todavía porque no tenemos luz ni agua. Y necesito de mucha ayuda para levantarlo del hotel. Todo está siendo muy difícil. Veo con dolor que mi familia se peleaba la herencia, pero hoy ninguno va a ayudar. A nada, así que estoy sola con esto. A través de sus redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores que acudió personalmente al puerto de Acapulco con el objetivo de llevar artículos de primera necesidad para familiares y amigos cercanos. Miren, me he comido. Aquí la señora va para Acapulco. No tienen familia en Acapulco, pero ahí llevan todo el coche lleno de despencia. Gracias, muchas gracias. Y una vez llegando a casa, compartió algunas imágenes de cómo quedó el hotel que le pertenece a su familia tras ser víctima de la madre naturaleza. Cabe mencionar que este negocio familiar a lo largo de casi 90 años fue sustento de la familia de la actriz y sus abuelitos, quienes son los dueños, no tienen con qué levantar su negocio. Es por ello que la actriz se encuentra pidiendo apoyo, pues el hotel no está afiliado a ninguna cadena. Es un negocio netamente familiar. Oigan, disculpen la desconexión, pero vengo llegando a Acapulco. No hay luz, no hay agua, no hay nada. La situación sigue muy complicada. Al menos estoy hablando desde mi experiencia con mi familia. Además, a su llegada, donde estuvo acompañada de su hija, mostró por dónde se puede acceder al puerto para quien tenga la voluntad de llevar despensa para los damnificados de Otis. Finalmente, Michelle confesó que mediante una plataforma electrónica está recaudando fondos para ayudar. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Adal Ramones lamenta que no estará en la boda de su último hijo por su avanzada edad, ya que al día de hoy tiene 61 años. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!